¡Hola, Sala Celeste! ¿Cómo les va? Les quiero contar que hoy tengo otro juego preparado. Miren lo que vamos a necesitar para jugar. Necesitamos un lado, que ya lo tenemos preparado. Vamos a necesitar una lata o una caja. ¿Y saben qué tengo acá adentro? A ver... ¡Monedas! Vamos a necesitar muchas, muchas monedas. Y a ver que las monedas estén listas, lo que tengo que hacer es tirar mi dado. ¿Me ayudan a contar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces lo que voy a tener que hacer es juntar cinco monedas y ponerlas en la lata. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, y ahora lo que ustedes tienen que hacer en sus casas es seguir tirando el dado hasta que esta lata quede llena de monedas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!